La promoción Vámonos de Viajes de Super Pan concluyó y con ello seis mujeres de diferentes partes de la zona sur se convirtieron en las ganadoras de fines de semana, todo incluido en hoteles de playa. Esta promoción comprendió del 1 de diciembre de 2015 al 15 de enero de 2016, donde los clientes de Super Pan debían adquirir los productos identificados con el sticker y activar los códigos mediante una llamada telefónica. Las ganadoras son Dayana Acuña, Leidy Rojas, Dini Elizondo, Edith Arias, María Gamboa y María Mayela Cibaja. Me siento muy contenta, feliz, gracias a la panadería Super Pan por los premios que estaban obsequiando y me di cuenta porque fui a Ciudad Neila a comprar este, ya como siempre a nosotros nos gusta comprar pan, ¿verdad? Y la muchacha que nos atendió me dice, activé el código y ya lo activé y ya gracias a Dios con solo un código, con ese lo pegué. ¿Y ahora esperar para disfrutar el fin de semana? Sí, esperar el día que nos confirmen ya para ir con mi esposo y llevar al niño también. Bueno, lo recibo muy contenta, activé un código solamente, yo soy, digamos, vecina de ahí, de la Super Pan, y entonces ahí sí me di cuenta el primer día porque me estaban llamando. Y no, muy contenta porque voy, digamos, de paseo con mi esposo a disfrutar. Unas vacacioncitas. Unas vacaciones que me las merezco. En Super Pan están muy complacidos por la respuesta de los clientes. Gracias a nuestros clientes por todo el apoyo durante todo este proceso de promoción, a nuestros proveedores, a nuestros patrocinadores que estuvieron muy de lleno participando con nosotros y por supuesto a todos nuestros colaboradores. Una promoción que era la primera que estábamos, la primera promoción que estamos desarrollando en estos 26 años que tiene Super Pan, con un apoyo increíble, cerca de 18 mil códigos que se activaron durante este mes y medio, una promoción cortita relativamente, y ver desde el momento que empezamos a hacer los contactos son cada uno de los ganadores y ver que eran personas, bueno, que en algún momento hasta ahorita iban a ganar un premio, en este caso que iba a ser gracias a Super Pan, y que van a estar disfrutando de sensacionales fines de semana. Asimismo afirman que pronto tendrán una nueva promoción. Vemos que hay ganadores de toda la zona sur, hay ganadores desde Ciudad Neyli, desde Río Claro, acá en Pérez de León quedó bastante distribuido, entonces vemos también el apoyo de diversas zonas y diversos, la cantidad de clientes que nosotros tenemos y estamos muy contentos. Y desde ya, ya estamos haciendo los enlaces con nuestros patrocinadores para que esta promoción de fin de año, que se aproxima o que será en el mes de, a finales de noviembre, de diciembre del próximo año, pues sea una promoción que también traiga todavía, que venga más cargada de premios. Siga comprando en Super Pan. Siga comprando en Super Pan.